Buenas tardes. Se acaban de filtrar los accesorios del evento chino que tendremos pronto. Algunos serán de paga, mientras que otros gratis. Continuando, Roblox actualizará la apariencia de los servidores en las experiencias. Que hasta ahora son así, en el futuro serán así. No es un gran cambio, pero lo veo innecesario. Y para terminar, se terminó el descuento del 50% que teníamos en este accesorio, el cual lo había mencionado antes en este video. Bueno, eso sería todo. Chao.